¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo estoy muy feliz de estar por aquí en un videíto más. El día de hoy vamos a estar probando lo que es esta línea Glimmer Stick de estos delineadores que recientemente salieron en folletos. Se supone que son edición limitada pero ya últimamente la verdad es que no lo creo mucho ya que Avon nos dice edición limitada y sigue y sigue sacando los productos. Por ejemplo está la línea Show Glow cuando salió pues dijo que era una edición limitada y ahorita ya van como cuatro campañas que lo sacan y lo sacan. O por ejemplo la línea Tokyo igual mencionaba que era una edición limitada y bueno está saliendo recurrentemente en folleto. Por cierto por aquí les voy a estar dejando las reseñitas de esos productos para que bueno pues ustedes vayan y los chequen. Bueno chicas yo por aquí ya tengo lo que son los delineadores de esta línea Glimmer Stick Gems así como Glimmer Stick como delineadores gemas. Bueno estos delineadores se me hicieron súper bonitos en catálogo así que por eso los adquirí y se los quiero mostrar. Ya no recuerdo bien si son todos. Ahorita voy a checar pero no creo que eran seis tonos. Yo nada más compré cuatro y ya de paso les voy a estar mostrando pues igual lo que son estos lápices labiales de esta línea Ultra Mate edición especial y bueno estos son los productos que ahorita vamos a estar probando y vamos a estar viendo. Vamos a ver qué tal vienen. Así que acompáñenme. Vamos a comenzar con los delineadores. Como pueden ver bueno vienen cerraditos como siempre eso es algo que me gusta mucho de Abon que cuida pues mucho sus productos. Siempre nos los manda bien empacaditos aunque sea un delineador siempre viene bien protegido y eso es algo que me gusta. También como pueden fijarse pues son libres de crueldad animal. Por la parte de aquí pues ya saben bien el tono, fecha de caducidad y bueno todo eso. Así que voy a quitarles la envoltura y bueno chicas pues así se ven estos bonitos delineadores que creen. Pedí uno repetido y bueno entonces nada más son tres los que les tres tonos los que les voy a mostrar. Pedí repetido lo que es el tono Deep Garden que es este cafecito de acá. Y bueno ya vi que son cuatro delineadores de esta colección Mint Night Gems. Así como gemas de la noche. Algo que me gusta de estos delineadores es que por la parte de acá como pueden ver pues viene el tono de cada delineador. Eso me gusta porque siento que a la hora de buscarlo en tu tocador o donde tienes tus delineadores pues es más fácil darte cuenta cuál es el tono que estás buscando. Y bueno otra cosa más es que estos delineadores son hechos en Argentina ya que el otro día me comentaban que no siempre se parecen los tonos en un país y en otro. Y bueno en esta ocasión estos delineadores pues como les comento son hechos en Argentina. Voy a comenzar mostrándoles este tono que es el tono Golden Topaz. Como pueden ver son delineadores a prueba de agua. Quiero que vean qué bonito se ve este tono súper como doradito. Vean nada más está súper súper cremosito. Se desliza prácticamente solito este delineador. El siguiente tono que les voy a mostrar es este que se llama Bronce Diamond y bueno como pueden observar pues es un tono bronce. Como pudieron ver se le cayó su puntita. Es que la verdad están súper súper cremositos. Vean la pigmentación que tienen. Vean nada más qué cosa tan hermosa. Y por último les voy a mostrar lo que es este tono que se llama Deep Garnet y bueno es un tono como pueden ver pues cafecito. Vean pues si es como 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 café si es café. Y bueno pues me quedé con las ganas del otro tono todo por no fijarme chicas todo por no fijarme. El otro tono es un tono como rosado. Vamos a ver si lo podemos encargar en la próxima campaña. De momento pues así se ven estos tonos como pueden ver estos dos tonos la verdad están preciosos. Bien chicas vamos a aplicarnos rápidamente estos tonos en nuestro hojazo para ver qué tal se ven. Y bueno chicas pues como ustedes pueden ver yo ya delineé ahorita voy a estar tomando lo que es este tono que se llama Deep Garnet y lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí. Con una de estas como brochitas así de estas que se ven en sueltas porque ahorita no tengo disponibles mis brochas chicas las tengo todas sucias. Y bueno con una de estas voy a tratar de difuminar. Y bueno chicas pues ahí vamos a dejar lo que es el tono Deep Garden como pueden ver es un tono cafecito como con una subtonalidad vino así se ve. Esta la verdad está muy bonito ahora vamos a estar aplicando lo que es el tono bronce diamond. Entonces se ve como les comento los pueden utilizar hasta como sombra están súper súper cremositos. Y por último vamos a estar utilizando lo que es el tono Golden Topaz. Que es este tono bien dorado súper bien bonito. Vean nada más cómo se ve. Y bueno chicas voy a estar regresando al tono Deep Garden y lo vamos a aplicar en esta zona de aquí. Y bueno chicas pues este es el resultado que obtuve con estos delineadores. Yo se los quise mostrar de esta manera aplicándolos como sombras para que ustedes aprecien pues mejor la pigmentación. Y también para que ustedes vean que no nada más los pueden utilizar como delineadores sino también les pueden dar uso como de sombras y el resultado pues va a estar muy bueno. Ya que tienen muy buena pigmentación y obviamente como delineadores pues les van a funcionar súper bien. Ya que son unos delineadores vean que se van solitos están bastante bastante cremositos bastante pigmentados eso es algo que me gustó de estos delineadores. Les recomiendo estos delineadores la verdad están muy buenos no se van a arrepentir y el costo pues siento que están accesibles la verdad. Ahora sí pasemos a lo que son los labiales yo por aquí tengo estos labiales que compré que igual son de esta colección Midnight Gems pues estos labiales son de la línea Ultramate y traen pues un diseño de edición especial. Ahorita vamos a quitarle el blister este es el diseño que traen estos bonitos labiales es un diseño de edición especial pues me supongo yo que es una edición navideña está muy bonito el diseño voy a comenzar mostrándoles este tono que es el tono Popping Pink el nombre está muy bonito el tono también está muy bonito ustedes saben que yo no soy muy de tonos rosas rosas este está demasiado rosa y bueno vamos a ver qué tal se nos ve es cómo se ve esta tonalidad como les digo siento que a mí no me quedan muy bien los tonos rositas en sí el tono está muy bonito está muy pigmentado es un rosita muy vibrante la verdad es que me gusta me gusta cómo se ve y bueno voy a tratar de irme acostumbrando a estas tonalidades y bien pasemos al siguiente tono este tono que siento que este sí es de los míos este es el tono ruby crush vean qué tono tan más bonito y vean es un como rojo quemado muy intenso este tono rojo sin duda alguna es un tono rojo ideal para esta temporada siento que este es mi tono favorito de rojos como para esta temporada de invierno está hermoso el color este es el tono ruby crush se me estaba pasando comentarles que estos labiales son transferibles si se transfieren si dejan el efecto mate pero si se son unos labiales pues que se transfieren fácilmente de hecho yo por aquí tengo reseñita sobre toda esta colección ultra mate bueno no son todos pero bueno por aquí está la reseñita de esa colección ultra mate y bueno pues sí 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 se transfieren quiero que vean que si se transfieren el acabado es un acabado mate muy bonito bueno hermosas pues eso sería todo por el día de hoy espero que este videito les sea muy útil nos estamos viendo en un siguiente videito no te olvides de ayudarme a compartir y suscribirte activa la campanita déjame tus deditos arriba ve y sígueme en mis redes sociales que te las voy a estar dejando por aquí en la cajita de la descripción y ahora sí bye bye y